Muchos de los alimentos que comemos diariamente en realidad eran muy diferentes hace algún tiempo, desde las bananas hasta los pollos. En el video de ahora te traigo una lista de 10 alimentos que fueron modificados genéticamente y ni siquiera lo sabías. ¡Así que empecemos! 10. Bananas. ¿Sabías que la banana en realidad tenía un aspecto y un sabor muy diferente al que conocemos ahora? Esta fruta fue cultivada por primera vez hace más de 7000 años en Pupua, Nueva Guinea, y en la antigüedad tenía unas semillas duras y grandes por dentro, además de tener un color mucho más verdoso que el que conocemos en la actualidad. Esto significa que también se cultivaban de diferente forma, utilizando sus semillas, hasta que fueron modificadas en el laboratorio genético, cruzando dos especies de bananas, la musa acuminata y la musa balbiciana, sus dos progenitoras. Esta combinación nos trajo las bananas comerciales que comemos en la actualidad, y resultaron mucho más resistentes a varias enfermedades, específicamente a un hongo que solía acabar con ellas. Esta enfermedad se le conoce como marchitamiento por fusarium, y acaba con las plantaciones de plátano y banano, marchitando las plantas y provocando su muerte mediante el hongo fusarium. Pasaron a tener un mejor sabor, siendo mucho más dulces, y a tener mucha más carne y mucho más nutrientes como vitaminas y minerales, produciendo también más energía en quienes las comen. Ahora se pueden cultivar sin la necesidad de semillas, plantando uno de los múltiples retoños que brotan de la planta. 9. Sandías Las sandías en la antigüedad también tenían un aspecto bastante diferente al que tienen ahora. Por dentro eran verdes y muy duras, tenían unas semillas mucho más grandes e incluso eran amargas, hasta que fueron modificadas por la mano humana. Después de estudios e investigaciones, un horticultor de la Asociación de Investigación Agrícola de Israel llegó a la conclusión de que las primeras sandías crecieron y se multiplicaron en Egipto, y fueron cultivadas hace más de 4.000 años. Aunque hay muchas teorías sobre el verdadero origen de esta fruta, lo más acertado es que creció en alguna parte de África, y luego se extendió por el Mediterráneo, hasta llegar a Europa. Durante décadas, se han estado seleccionando y combinando diversas variedades de sandías para lograr las que conocemos hoy en día. En un punto, llegaron a ser totalmente rojas y con un aspecto brillante, junto con unas semillas más pequeñas y con un sabor bastante dulce y jugoso. Incluso una de las variedades que se encuentran ahora ni siquiera tienen semillas, y son más fáciles de consumir, además de ser muy sabrosas para la mayoría de las personas. 8. Berenjenas Las berenjenas tienen una forma y un color muy diferente al que conocemos actualmente, incluso solían tener espinas. Es originaria de la India y se cultivaba 2.000 años antes de Cristo, es decir, hace más de 4.000 años. Luego se expandió su cultivo hasta llegar a Birmania y China. Su nombre en inglés es eggplant, dado que en la antigüedad se le describía esta fruta como una forma de huevo y totalmente blanca. Incluso se encontraron algunos escritos que datan del año 300 antes de Cristo, en donde la describen como la fruta azul y como si tuviera espinas. A lo largo de la historia, las berenjenas han sido las frutas que más han cambiado y han evolucionado un montón, llegando a ser blancas, azules, moradas e incluso amarillas. Poco a poco, a través de los años, mediante sus cultivos, se les fueron perdiendo las espinas que tenían y cambiando, hasta llegar a ser grandes y moradas como las conocemos hoy en día. Ahora también tenemos diversas variedades de estas frutas gracias a su evolución con la ayuda humana. 7. Zanahoria La zanahoria también ha experimentado cambios y en su caso, uno muy notable. Su apariencia original de la antigüedad era pequeña y blanca o hasta llegaba a ser morada, con un sabor amargo junto a su raíz dividida en ramales, similar a la raíz de una planta, hasta que fue modificada por la mano humana. Los primeros cultivos de zanahorias que se conocen se vieron por primera vez en el siglo X, en Asia Menor y en Persia, aunque en Europa se encontraron unas semillas de 5.000 años de antigüedad. Antes de ser domesticadas, la zanahoria silvestre se extendió por todo el mundo. Lo más probable es que antes de ser como los conocemos ahora, las utilizaran como plantas medicinales. Pero los humanos trabajaron en estas finas raíces que la componían antes y a través de cambios genéticos y químicos, las fueron modificando. Y esta se fue desarrollando durante siglos, llegando a perder su color mientras pasaron a ser amarillentas, hasta llegar a naranjas y dulces como las conocemos ahora. Aunque gracias a todos sus cambios, también se pueden encontrar variedades de zanahorias, con distintas formas y colores, entre ellas las moradas, rosadas y otras con un color amarillo pálido. 6. Maíz El maíz es una de las primeras plantas cultivadas en el mundo, y antes de ser como las conocemos ahora, amarillentas y jugosas, eran como una especie de planta muy pequeña y seca con una apariencia que hacía que nadie tuviera ni ganas de probarla. Hace unos 10.000 años, en los principios de la agricultura humana se comenzaron a cultivar y en ese entonces tenían esa forma de hierba que les acabo de mostrar. Todas las variedades de maíz que conocemos ahora provienen de su ancestro silvestre, el teosinte. Si las comparamos con las actuales, se parecen muy poco, aunque ambas tienen granos, pero a nivel genético, son muy diferentes. El teosinte sufrió algunos cambios genéticos a medida que fue pasando el tiempo, hasta que finalmente dieron lugar a la aparición del maíz. Y a partir del siglo XV, se comenzaron a producir los cambios en ella debido a que la colonización europea comenzó a encargarse de estos cultivos. Luego, gracias a la selección artificial, las pequeñas mazorcas de maíz se comenzaron a hacer más grandes cada vez en sus cultivos, hasta llegar a estar como las conocemos en la actualidad. 5. Tomates ¿Sabías que los primeros tomates que existieron en realidad eran muy pequeños? Todas las especies de tomate que existen provienen de una sola planta, la zonalum pimpinellifolium, nativa de América, y el fruto que da es conocido como el tomate pasta. Estos tomates pasa que son pequeños en comparación a los más conocidos en la actualidad, el tamaño un poco mayor al de un guisante. Al parecer, fueron diagnosticados por primera vez en México durante la época precolombina, pero el proceso de selección genética de los humanos con respecto a esta hizo que salieran algunas de sus variantes. Primero, se comenzaron a extender por el mundo, llegando a cultivarlas en Europa, hasta que regresaron nuevamente a Norteamérica. Aunque todas las especies de tomates provienen de las plantas zonalum, sus frutos solo tienen un 5% de variedad entre todos ellos, hablando genéticamente. Siendo muchas sus variaciones, tienen formas arrugadas, unas mucho más grandes y otras más pequeñas, de colores casi morados y hasta amarillentos, entre otros. Las combinaciones o cruces que las personas han hecho entre los distintos tipos más modernos de tomates en la actualidad, junto con las especies silvestres de antes, incluyendo el tomate pasa, han dado como resultado a uno de los tomates más resistentes, siendo también menos propensos a las enfermedades. 4. Melocotones Los melocotones, hace ya muchísimo tiempo, tenían un aspecto muy distinto al que tienen ahora. Eran mucho más pequeños e incluso su forma se parecía más a una cereza que a la de los mismos melocotones de ahora. Alrededor del año 4000 a.C., en China, se empezó a cultivar esta fruta, aunque en dicho país encontraron unos fósiles de la semilla del melocotón que tienen aproximadamente unos 2.5 millones de años de antigüedad. La semilla que tenían los melocotones en aquella época era mucho más grande, proporcionando una menor cantidad de pulpa, lo cual resulta en menos partes comestibles. Pero fueron necesarios unos 3.000 años de selección artificial para que esta fruta alcanzara el tamaño y la forma que tiene actualmente, gracias a los efectos en los diferentes cultivos que le han dado los humanos. Si comparamos el melocotón que todos conocemos actualmente con el de hace años, se podría estimar que su tamaño en general creció hasta 4 veces más, y su semilla llegó a pesar entre casi la mitad del tamaño de la fruta que tenía, hasta solo un 10% de ella ahora. 3. Aguacate La persea americana, muy conocida como aguacate o palta, originalmente tenía su semilla mucho más grande y tenía menos carne. Si ya de por sí se dificulta un poco comerse un aguacate debido a su gran semilla en todo el medio, imagínate antes cuando ni siquiera tenía casi pulpa y era prácticamente todo una semilla. Se cree que en la antigüedad era uno de los alimentos más comunes de los mamíferos gigantes de la prehistoria, desde hace más de 65 millones de años. Es más, era la única forma en la que estos frutos se transportaban hacia otros lugares, debido a que dichos animales se lo comían entero y luego defecaban su semilla en otras partes. Tiempo después de que estos mamíferos gigantes desaparecieran, los mismos humanos que encontraron esta fruta comenzaron a cultivarla, y poco a poco fue evolucionando debido a la selección de cultivos, hasta que su semilla pasó a ser más pequeña y contener mucha más pulpa, dando lugar también diversas variantes como lo es el haz, bacón, fuerte, entre otras. Su origen parece venir de las zonas altas del sur de México y del norte de Guatemala, aunque ya aproximadamente en el año 1450 se había introducido en varias partes de Perú y así poco a poco se fue extendiendo en varias partes del mundo. 2. Calabazas Las primeras calabazas eran del tamaño de una pelota de béisbol, además de que también eran venenosas. En la antigüedad, los megamamíferos prehistóricos y los arroedores eran los que esparcían sus semillas por los lugares que frecuentaban, y si no fueran ellos, los humanos nunca hubiesen podido cultivarlas. Se cree que las calabazas junto a los calabacines se originaron en las primeras Américas, siendo originalmente mucho más pequeñas que las actuales y tenían un sabor amargo, además de que eran tóxicas cuando estaban crudas. Las personas de aquellas épocas encontraron varios usos para la calabaza, uno de ellos era ser usada como recipiente para beber agua, pero al pasar el tiempo comenzaron a comerlas y aplicaron la selección artificial, guardando solo las semillas de las frutas que eran más sabrosas para ellos y desechando a los demás. En la actualidad, se estima que hay más de 150 variedades de calabazas diferentes en todo el mundo, en muchos colores y con distintas formas y tamaños. 1. Pollo Por último, no te imaginarás que el pollo de granja originalmente era muy distinto al que conocemos ahora. El pollo es uno de los animales más modificados genéticamente por la mano humana, tanto así que muchos expertos afirman que los primeros de esta especie eran totalmente irreconocibles con respecto a los actuales. Tienen un aspecto mucho más pequeño, su cuerpo era 5 veces más diminuto y tenían unas patas no tan deformes como las que tienen ahora, además de que su corazón no estaba tan debilitado. Hace 8000 años, las personas comenzaron a domesticar a este animal, pero se ha ido transformando cada vez más debido a los cambios intencionales en su genética que le han causado a los humanos para su beneficio propio. Entre los años 1946 y 1948, hicieron varios concursos con los mejores pollos en Estados Unidos, buscando sus mejores características mientras también buscaban a los que resultaban ser más económicos para producir, todo con el fin de que los participantes cruzaran a sus pollos hasta conseguir a los mejores que después saldrían a la venta. Esto provocó varios cruces y modificaciones genéticas que alteraron por completo a la especie y ahora los hacen comer demasiado, lo que los lleva a ganar mucho peso de forma rápida. Pero esto no es bueno para ellos, sino para sus consumidores, porque a causa de este cambio, han pasado a ser mucho más débiles y a su vez más propensos a sufrir algunas enfermedades en sus huesos, solo para crecer y engordar a un ritmo acelerado. ¿Qué otro alimento modificado genéticamente conoces? Esto es Kraken, ¡nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!